Oye, 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 ponte en pie, oye, ponte en pie, oye, 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 levántate, oye, negro, 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 oye, ponte en pie, oye, ponte en pie. Hoy vamos hablar sobre pan-africanismo. ¿Ustedes saben lo que es pan-africanismo? ¿No sabes? Pues quédate aquí con nosotros, que hoy tenemos un especialista. Abui Fumbea, un gran especialista en afro-pan-africanismo. ¿Vale? Pues nada, voy a llamar Abui. Él es representador y director de la TV África, o Ujuru, perdón, TV Ujuru. Y él es doctor honoris causa por la Universidad Indígena de Bolivia y un especialista en pan-africanismo. Pues nada, quería invitar a Abui a hablar un poquito con nosotros y que podemos compartir este espacio de reflexión. Abui, querido. Hola, muy buenas, Ujuru. Edgar, un placer de estar con vosotros, de estar contigo, y felicidades por el gran trabajo que hace la productora Diaspora aquí en el mundo, ¿no? Has hecho mucho trabajo en tan poco tiempo. Tanto trabajo que has hecho, de verdad. Un placer. Nosotros estamos encantados con tu presencia. Muchísimas gracias por haber aceptado tan prontamente colaborar con nosotros. Para nosotros, este espacio es un espacio importante de reflexión para el pueblo negro de la Diaspora, para el pueblo africano. Y es un placer, un honor muy grande tenerlo aquí con nosotros, querido. Bueno, pues, la verdad, Edgar, estoy muy agradecido por la invitación y también por el trabajo que hacéis, porque es un espacio que se abre para el mundo africano, el mundo afro, el mundo negro. Y, bueno, y que lo haces sin perder la sonrisa, que es muy importante. Sin dejar de reír y cantar, porque los grandes movimientos negros siempre tuvieron música. Claro. Sin música, sin sonrisa, no hay nada. Pues, bueno, yo estoy encantado de participar aquí. Voy a hablar de, empezando hablando del panafricanismo. Bueno, lo primero que hay que decir es que el panafricanismo es una corriente de pensamiento, una corriente filosófica, una corriente política y también una corriente cultural. Es de las ideologías modernas que surgieron en el siglo XIX. Primero fue el panafricanismo, después el socialismo, el anarquismo, también el sionismo, fueron ideologías que surgieron dentro de lo que llamaban el romanticismo y los africanos idearon un marco filosófico político que pudiera representar sus aspiraciones políticas después de la abolición de la esclavitud. Pero el origen del panafricanismo no está ni en los congresos, ni en la academia, ni todo eso que a veces vemos en los medios. El origen del panafricanismo, por establecer el origen, está en lo que los brasileños llaman quilombo, los ecuatorianos llaman palenque y los venezolanos llaman cumbe. Son la misma palabra en diferentes lenguas africanas. ¿Qué significa el quilombo? Es la rebelión, la fortaleza, donde los africanos se escapaban de la esclavitud y creaban sus propios estados, nación de libertad. Entre ellos, mujeres como Dandara en Brasil, gente como Zumbi, gente como Nani en Jamaica, gente como Mackendall en Haití, Bayano en Panamá, Bencos Biojos en Colombia, eran auténticos. Bueno, y Harriet Tubman, que ahora han sacado la película, podéis verla en internet, ¿no? Harriet Tubman, una mujer que fue de las que, de las que, lo que llamamos ahora mismo el cimarronaje, es la base del panafricanismo. Fue la primera vez que los africanos, fuera de África, unieron diferentes etnias, tribus y pueblos en un mismo espacio. Por ejemplo, lo que llaman Palmares, lo que fue el quilombo de Palmares, fue una experiencia panafricanista primogénea. El mismo, lo que llaman los colombianos, lo llaman el palenque de San Basilio. Es otra experiencia panafricanista, donde gente Zulu, Fang, Wolof, diferentes pueblos africanos se encuentran, los Yorubas, los Kikongos, y deciden unir fuerzas, para generar una libertad política. La experiencia más importante, y que dura hasta hoy en día, es la República de Haití. Fue un levantamiento de un quilombo, de un palenque, que triunfó el 1 de enero de 1804, declaró su independencia al mundo, empezó a luchar en el año 1779, con Mackendall, con Toussaint Louvertier, y otros que estaban luchando con una filosofía. Sabéis que cada momento histórico tiene una filosofía. En este caso, la filosofía de la Revolución Rusa era el comunismo, la filosofía de la Revolución en España, en el 36, era el libertarismo, el anarquismo, y en Haití, los esclavizados, los palenques, tenían una ideología que se llama el vudú. El vudú era el elemento ideológico que unificaba a todos los negros de diferentes partes de África, diferentes épocas y tiempos, era el pegamento para traerlos todos juntos. Entonces, un señor llamado Buchmann, que como su nombre indica, era un señor que leía libros, sabéis que en la esclavitud se nos prohibía leer, aprender a leer, y máximo enseñar a leer o escribir. Había algunas personas que pueden aprender a leer, pero no a escribir. Como ahora, hay algunos inmigrantes que tienen derecho a tener papeles, pero no a trabajo. Entonces, esto siempre existió, esto siempre fue así, siempre hubo esta contradicción. Entonces, los haitianos, a través de Mackendall, convocó una, en un sitio que se llama Cayo, en Cayo Caimán, convocó una, 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 digamos, un, un encuentro vudú, en Cayo Caimán, y este encuentro vudú, sirvió para unificar a más de 100 personas en una reunión. Sabéis que el origen del carnaval lo inventaron los africanos de la diáspora, porque cuando terminaba la cosecha de algodón, de cacao, de lo que recogía a los negros, los amos daban a los negros 15, 20 días de fiesta. En esos 15, 20 días de fiesta, los negros usaban la ropa vieja de sus amos. Por eso veis que en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Perú, los negros tienen un folclore con ropa blanca. Esta era la ropa antigua de los amos, que en estas fechas cambiaban su armario, llamaban Massimo Dutti, Sara, en la época, y cambiaban la ropa, ¿no? Y entonces, en esta época, se hacían los matrimonios de los esclavos, se hacían fiestas, comidas, se permitían a los negros tocar su percusión, tocar su música, practicar su religión, porque se pretendía que esa religión era inofensiva. Pero Buchmann aprovechó este momento para convocar a muchos negros de otras haciendas para una ceremonia voodoo. Y en esa ceremonia voodoo hicieron un juramento de no descansar hasta quedar el último francés blanco en la isla. Y a partir de esta ceremonia voodoo, el 23 de agosto de 1717, comenzó la revolución en Haití, hasta hoy. No ha conocido paz. Esta revolución comenzaron quemando haciendas, haciendo guerrilla. Bueno, esto fue la parte principal del panafricanismo, que es su origen, que es el quilombismo. Y el por eso para los panafricanistas, la República de Haití es muy importante porque es el símbolo de nuestra capacidad para liberarnos y estar presente en la sociedad. Y por eso veis que los europeos, los norteamericanos siempre condenan a Haití, siempre Haití pobre, en guerra y todo, siempre Haití. Porque ellos saben que el símbolo de Haití significa esta rebelión de los esclavos que triunfó, porque en San Basilio de Palenque, España consiguió ahogarlo. Y también en Brasil, en Palmares, los portugueses también consiguieron ahogarlo. Pero los haitianos hasta hoy día sigue como república, con muchos problemas, con, en fin, como muchas cosas, pero es la demostración de la capacidad del africano de sobreponerse a esa situación y establecer un estado dentro de la sociedad. Esto es lo que los quilombos vivían, eran zonas autónomas del imperialismo que tenían su autonomía. El único espacio que quedó de todo eso fue Haití. Entonces, esta es una parte primogénea para entender cuál es el fundamento filosófico, epistémico, los aspectos originales, históricos, el contexto donde nace el panafricanismo. Después tenemos un aspecto que tiene que ver con que cuando los haitianos consiguen traer, los africanos, traer a América Latina principios filosóficos y políticos y culturales que ahora mismo se cree que son de los blancos, porque se habla mucho de Bolívar y todo esto, Martín, Fidel Castro, Che Guevara. Entonces, los latinoamericanos creen que esto vino de los blancos, pero son los haitianos que han traído la igualité, la fraternité y la otra es los principios de la Reusión Francesa. Liberté, fraternité, igualité. Efectivamente, liberté, igualité, fraternité. Son los haitianos el presidente Petien, Toussaint Louvertier. Toussaint Louvertier era un esclavo que nunca fue azotado. Que él era un esclavo mulato que vivió, era el capataz de la finca de sus amos y cuando empezó la revolución, él sacó sus amos de allí y los llevó a otro sitio para protegerlos y él se fue a las montañas. En este hecho de Haití empieza una diferenciación fundamental de la conciencia de clase en el movimiento negro. Los esclavos de la montaña no tenían formación, no tenían educación. Eran lo que nosotros llamamos, lo que Malcolm X llamaba The Fields Negro, negros del campo. Y luego había otros negros de la casa que vivían bien, comen buena arroz, buena comida, tiene ropa de Sara, tiene tarjeta europea de cinco años, tiene tarjeta de metro para viajar en metro de Barcelona. Tiene tarjeta sanitaria para el hospital. Había estos, ¿no? Estos negros y los otros negros tienen que unir para hacer la revolución. Los negros que tenían dinero, que eran la mayoría de los mulatos estaban encabezados por Ogué. Ogué intentó una rebelión porque en Francia empezó la revolución francesa y dictaron un principio que se llama el principio de la libertad, pero no otorgaba libertad a los negros, simplemente era la supresión. ¿Ok? Supresión significa que se puede volver otra vez a establecer. Entonces, cuando el decreto de la asamblea francesa llegó Haití, los negros dijeron, bueno, somos libres y los mulatos, hijos de madre blanca tenían derecho, tenían unos derechos políticos por encima de los mulatos de madre negra y luego estaban los otros negros. Pues como ahora, tarjeta europea de cinco años, tarjeta de dos años, los que sin papeles, igual que ahora, ahí lo mismo, simplemente que ha cambiado el nombre, pero es la misma cosa. Y entonces, estos mulatos salen a la calle encabezados por Ogué para exigir sus derechos porque los blancos pobres de la colonia no querían dar los negros ningún derecho. Entonces, estos mulatos encabezados por Ogué son asesinados, son masacrados, más de mil fueron asesinados. Y entonces, Susanne Louvertier, que era un mulato de clase media, se dio cuenta que solo no podía hacer nada. Se fue en la montaña con los negros que practican voodoo, porque los negros de la casa son cristianos, están bautizados, van a la iglesia y todo, ¿sabes? Tienen la cristiandad. Como Susanne, era un cristiano, pero para encabezarle el movimiento, tuvo que ir a la montaña a encontrar con los sin papeles. Claro. Entonces, fue ahí a encontrarse con ellos, encontró que Buchmann acaba de ser muerto y Mackendall acaba de ser muerto. Entonces, él se juntó con ellos y comenzaron a hacer la guerra porque Susanne Louvertier tenía formación intelectual. Había estudiado, era capataz, sabía contar, sabía leer y sabía la guerra. Había estudiado la guerra. Entonces, y los negros de las montañas eran masa. Eran mucha gente dispuesta a morir, dispuesta a romper sus cadenas. Esto fue en 1779 y el 1 de agosto, el 1 de enero de 1804, Haití estableció su bandera. Como sabéis, la bandera de Haití es azul y rojo porque quitaron el blanco de Francia del medio y quedaron solamente el azul y el rojo. ¿Ok? En este momento, Haití era el país, uno de los países más progresados del mundo. Entonces, Simón Bolívar, Higgins, San Martín, eran unos blancos criollos que luchan por la independencia de Colombia, Perú, Chile y Argentina. Se van ahí a buscar apoyo económico, político y demás. y entonces el general Petien le dice a Simón Bolívar, yo te voy a dar dinero, armas, pasaportes falsos, te voy a dar una cobertura, cañones, a cambio que tú vas a abolir la esclavitud en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Chile y en todos esos sitios. Ellos firmaron todos, Higgins, San Martín firmaron y después fueron, hicieron la revolución y después cuando había que dar la libertad a los negros en Colombia dijo Simón Bolívar que entonces ¿quién va a trabajar? Claro, alguien tiene que recoger el tomate, el arroz, el tomate, cuidar los cerdos, la comida y entonces Bolívar no se atrevió a cumplir esto y los negros siguieron siendo esclavos en Colombia hasta casi entrado en el siglo XIX ¿ok? Y en Perú y en Ecuador y en todos esos países de América. Los haitianos introdujeron los principios de igualité, fraternité, la revolución francesa, fueron ellos que llevaron esta, los panafricanistas llevaron esta filosofía hasta sus últimas consecuencias en América Latina. No fueron los profesores blancos de la universidad o esto que enseñan es mentira, no fueron. Fueron estos estos revolucionarios panafricanistas haitianos y lo hicieron y muchos negros se sumaron a la revolución contra España porque les prometieron libertad. Les prometieron en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, muchos negros fueron a luchar porque les dijeron que van a ser libres porque ellos vean los haitianos libres con galones, con todo, con internet, con coches, con todos, nosotros también queremos ser como ellos. Entonces, esa fue la parte. Cuando se abole la esclavitud finalmente, viene un movimiento, los negros deciden hacer un movimiento porque primero hay que tener claro una cosa, el vínculo entre África y los afrodescendientes o negros latinoamericanos o africanos nunca se rompió, nunca. no es que los haitianos han inventado o los panafricanistas, había un vínculo, había con Zumbi, había con Dandara, había con Bayano, siempre hubo este vínculo. en Kunta Quinte, la película de Raíces, el vínculo permanece. Entonces, este vínculo era muy fuerte. Entonces, los negros, cuando se abole la esclavitud, dicen, bueno, ahora queremos regresarnos a África. Pero el regreso a África es político, filosófico, cultural, espiritual, musical, había muchas formas, porque entendían y los panafricanistas entienden que si no hay una base epistémica, cultural de los africanos, todo lo que los negros hacen en el mundo no tiene fundamento. Por más dinero, el credo panafricanista en su punto número cuatro dice, por más dinero que un negro tenga, por más reconocimiento, por más títulos, si no existe una África unida bajo un gobierno, este negro siempre será huérfano. Esta es la misma filosofía que los sionistas tenían para construir el Estado de Israel para que los judíos no están huérfanos y cualquiera puede matarlos, cualquiera puede abusarlos, como los negros. Mata en América, mata en España, mata en Colombia, mata en Brasil, mata en Francia y no pasa nada porque no no hay un no hay nadie que protege esta esta identidad. ¿Ok? No hay ningún ningún embajador de Senegal protesta cuando en España un policía mata a un senegalés. No hay ninguno ni de Angola que respaldo para ello. Que respaldo esto. entonces para que haya un Estado primero tiene que haber una idea fuerte. Los Estados están basados en ideas. Entonces esta idea fuerte fue el panafricanismo que tenemos que hacer que haya un sentimiento unión de todas esas personas en el mundo cualquier parte donde estén. Por eso Peter Tosh músico de reggae cantó decía No matter where you're from if you're a black man you're a African. ¿Ok? Esto es Peter Tosh y Bob Mahler también decía lo mismo. Claro. Entonces esta es una filosofía que permite un marco espiritual y epistémico muy fuerte. Entonces los negros comienzan a generar movimientos como el primer movimiento potente fue el movimiento que se llama pannegrismo. Pannegrismo. Pannegrismo en 1840 1860 de gente como Delany Edward Blayden y Alex Crumel. Son estas tres personas que comienzan a viajar a África y a hacer acuerdos con los reyes africanos para obtener terreno para atraer a la gente. Producto de este trabajo surge la República de Liberia. Su nombre Liberia significa libertad para los negros. Y surgen también en Sierra Leona la capital que se llama Freetown Pueblo Libre y en Gabón se llama Libreville Villa Libre toda la gente puede regresar. Por ejemplo en mi país donde yo nací en Guinea Ecuatorial llegaron personas de América para establecerse para establecerse porque habían mantenido ese vínculo durante la esclavitud con este pueblo como Kunta Quinte lo hizo con Gambia como otros con otras partes de África. Hay una cuestión de los negros tienen la capacidad de mantener su tradición a nivel oral de padres a hijos eso es fuerte con música con reggae con salsa con merengue con bachata esto se mantiene entonces en esta época en los años 1800 el momento pannegrismo es el momento que encabezan estas personas cuando vais a ir a los libros de texto vais a ver que muchas de estas personas son pastores de iglesia o son sacerdotes y es muy simple porque solamente estas personas tenían derecho a viajar a África militares sacerdotes y otras personas podrían ir a África por tanto muchos negros se hacen parte de las órdenes de las iglesias protestantes que van a África a hacer evangelización y estos negros panafricanistas se camuflan ahí dentro Delany es un general del ejército norteamericano médico que viaja por Nigeria por Ghana por muchas partes de África entre 1849 1852 escribe libros y tratados con esta gente con la idea de otro movimiento que ya surge después que es el movimiento Back to África Regreso a África sí el movimiento Back to África que es de Paul Coffey y de otras personas que comienzan a organizar una relación entre América y África a partir de los propios africanos y por eso el eslogan del periódico African Orient Space era África para los africanos de casa y de fuera África for the Africans at home at boa esto es un mensaje político filosófico muy potente wow y estas ideas que crecen en los ambientes cimarrones del estado de Bahía de lo que serían los yungas en Bolivia lo que sería en Chile Arica lo que sería en Colombia el estado de Chocó en Venezuela en otras otras partes hay núcleos de población africana en esos países que están manteniendo una idea de regreso a África pero no hay que ver la idea de regreso a África como un regreso solamente físico es un regreso espiritual cultural y político claro ideológico 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 porque eso va a suceder en el siglo XX el movimiento este movimiento que se llama Back to África permitió a los africanos de casa y fuera y también a los propios africanos que estaban en África tener un conocimiento potente porque cuando los africanos que estaban en África vieron que ha pasado en Haití dijeron oye si esos esclavos pueden hacer eso nosotros también porque África en este momento está bajo el colonialismo ojo está bajo el colonialismo y tenéis que entender que el colonialismo la esclavitud el colonialismo el apartheid y la inmigración es lo mismo solo cambian nombres pero es el mismo estado de opresión hacia el negro vale es como antes nos decían de color luego subsahariano ahora racializado pero es lo mismo es lo mismo es lo mismo es un eufemismo para decir negro o africano incluso dentro de la África dicen que una persona es de Camerún Camerún significa langosta vale una langosta o son nombres que los europeos daban a los territorios africanos y nosotros lo cogemos costa de marfil significa un sitio que hay elefantes que mata para coger su marfil entonces una persona que dice que es marfileño es un hijo de un elefante que tiene marfil vale entonces es lo mismo la misma idea entonces esta idea hace que los africanos también tengan mucho coraje para comenzar a luchar contra el colonialismo o la esclavitud el primer lugar donde esto va a suceder es en Etiopía Etiopía va a ser un la batalla de Adwa donde los italianos tratan de colonizar Etiopía Etiopía fue el único reino el único estado africano que nunca fue colonizado durante dos mil tres mil años existió como un estado reino estado entonces esto va a ser que los africanos se van a levantar y van a vencer la batalla de Adwa si tenéis el disco de Bob Marler que se llama Survival detrás dentro viene explicado todo lo que fue la batalla de Adwa el disco perdona solo un momentito que te interrumpo porque está súper interesante y solo quiero explicar una dinámica que el público las personas que están aquí también pueden hacer preguntas vale perfecto si alguien tiene alguna cuestión va a ser contigo pues sigue solo para explicar aquí ya tenemos una pregunta perdón hay una pregunta Gisela Aguilar hola Gisela esto él hace una pregunta Gisela una persona se puede afirmar pan africanista una pregunta eso no es una cosa que no se puede negar a todas las personas por ejemplo todos los rastafaris son pan africanistas pero no todos los pan africanistas son rastafari esto para aclararlo para aclararlo pero vale por favor y sigue hablando de Etiopía porque estaba súper interesante tenemos este dato que fue el único país africano que nunca fue colonizado Etiopía fue un reino que empezó con dos mil años hace la época entre la relación entre Salomón y la reina de Saba es la dinastía que viene hasta Selassie hasta el último emperador de Etiopía es el estado etíope como estado nunca nunca terminó y cuando llegó el colonialismo tuvieron ellos que aceptar que Etiopía no puede ser repartido de hecho Etiopía mandó un embajador a la conferencia de Berlín donde se repartía África entonces después de esto los italianos decidieron atacarlo y en la batalla de Adwa los negros vencieron a los italianos en la batalla de Adwa y por eso Bob Marder en ese disco lo inserta dentro y lo explica en ese disco con Survival hay unos dibujos dentro del disco para explicar la batalla de Adwa pero también el disco de Oppressing Confrontation también aparece en estas imágenes pero si a alguien le gusta reggae puede también Steve Poole también tiene muchas portadas con esto digo esta parte de reggae porque la epistemología que nosotros manejamos en el marco del master de marcongarveyuniversity.com el master de panafricanismo que yo imparto manejamos una epistemología musical y artística porque el pensamiento negro es musical no es solamente de libros es también artística los artistas trasladaron la memoria de la lucha estamos hablando de Bob Marley en su disco Tracy Chatman hablamos también de Victor Jara hay muchos Felacuti permiten a la gente tener conciencia política y llevarla pero la perspectiva eurocéntrica occidental habla solo de libros donde hay una persona que escribe y todo el mundo tiene que referenciarse en su investigación pero nosotros no creemos que hay una epistemología afrocentrada que tiene que hablar de estos músicos que a través de sus canciones por ejemplo el caso de Brasil Olodun fue un grupo que permitió a los africanos conocer la lucha negra en Brasil eso fue a través de Olodun no solo por su imagen sino por su letra su música en un momento concreto de la lucha anti apartheid que existía en el mundo hasta entonces lo que conocíamos de Brasil era pelea fútbol y samba entonces hasta que llega Olodun con la música la gente puede ir a conocer no hablamos de la música como un elemento folclórico para el poder y el colonialismo sino como un elemento de subversión y resistencia entonces por eso siempre dentro de los panafricanistas hay siempre los músicos por ejemplo una señora que se llama Miriam Makeba que cantó una canción que se llama Aluta Continúa Aluta Continúa es un discurso de un político mozambiqueño que se llama Zamora Machel lo que hizo Miriam Makeba coger esta idea y llevarlo a la música y esta idea fue potente gracias a la música de Miriam Makeba hasta hoy día la gente cuando escucha esa canción conoce eso ha pasado en muchos aspectos del panafricanismo y de la música como Bob Marler tiene una canción que se llama Africa Unite esta canción es parte de un libro de un panafricanista que se llama Huamon Kruma de Ghana que tiene un libro que se llama Africa Must Unite entonces Bob Marler le dio este libro e hizo una canción para que la gente que no sabe leer en Jamaica en Colombia en Venezuela en Guinea en Senegal en España pueda entender que está diciendo este hombre a través de su música son los músicos panafricanistas al servicio ponen su arte al servicio de la causa hay otra pregunta no? si hay varias preguntas muy interesante acordando a todos que es una programación especial del mes de mayo que empezó el día 13 y vamos hasta el día 25 y hoy estamos aquí con Abui hablando sobre panafricanismo ok tenemos alguna pregunta más del público si no yo tengo una bueno si por ahora no ya te pregunto yo Abui muy interesante yo tuve el placer de conocerte en una marcha descolonizadora verdad? si cuando tuve el primer contacto contigo inmediatamente ya hubo una una simiosis muy muy fuerte entre nosotros y siempre me fascinó bastante tu persona y me gustaría saber me conto un poco de tu origen y en que momento que el panafricanismo entra en tu vida y sabes donde donde él entra y cambia tu vida a partir de esta nueva perspectiva bueno yo yo nací en la república de Guinea Ecuatorial que fue una colonia española y yo crecí en España cuando yo tenía bueno yo entré en todo esto por dos cuestiones una es la música rap la música reggae el rap que había en hip hop que había cuando yo era joven era un hip hop muy politizado no tiene nada que ver con la música que ahora de trap todo eso de mato a tu madre robo esto cojo esto las letras eran diferentes había un contexto también de lucha contra la apartheid y yo tuve una influencia muy profunda que mi madre era una una persona muy vinculada a la lucha anti apartheid y a las luchas políticas tuve una experiencia una influencia matriarcal mi tía Vicenta mi madre y otras mujeres que tenían una vinculación política contra la apartheid por la conciencia negra y esto me influenció de joven unido al contexto que había del rap con grupos como public enemy school y d africa islam sister soya que luego en brasil era MC rock MC rock te acuerdas la canción de periferia ten su lado bon que loco claro es los años 90 no es el hip hop de los años 90 los años 90 luego vino MC rock era un gran era un grupo muy importante en brasil porque cambió el paradigma y después esta experiencia nosotros había un terrorismo en españa había terrorismo de la extrema derecha los grupos neonazis mataban los negros y había terrorismo mataron lucrecia pérez mataron guillema agudo atentaban contra los estudiantes negros y producto de esta situación unos hermanos serafín tomy enrique y seale y yo creamos la sección española del partido panteras negras vinculado a al movimiento en estados unidos con el comandante aaron michael y el doctor kali abdul muhammad en paz descanse esta era nuestra infancia nuestra juventud teníamos 19 18 17 20 años era nuestro contexto y el creo el rap fue fue un detonante porque el rap nos llevó a conocer malcomex y había dos personas que nos marcaron profundamente malcomex y la señora winnie mandela que fueron dos personas que no que nosotros siendo niños veíamos en los discos de rap los vídeos pero decían cosas que todavía permanecen en nosotros en mí y en algunos compañeros después de muchos años porque tienen un paradigma y un imaginario y un paradigma que fue totalmente digamos humano creó una rehumanización en los negros porque los negros son educados en el mundo latino en España en Portugal en Brasil en Colombia en el mundo latino bajo dos premisas coloniales la colonización latina no solamente persigue control del cuerpo sino también de la mente por eso ves que nosotros en el mundo latino no hemos producido ni presidentes ni filósofos ni políticos ni siempre músicos y también deportistas de fútbol en el caso de Ecuador todas las elecciones son negros Perú igual y es porque la colonización latina controló tu mente es como el paludismo o la fiebre amarilla entra en tu cerebro y tú estás muerto la colonización la colonización occidental Europa que digamos anglosajona alemana inglesa controla tu cuerpo que son dos formas diferentes de colonización nosotros recibimos esa colonización donde nuestros incluso a día de hoy vas en África encuentras países donde el sistema educativo sigue siendo el sistema educativo europeo pero son países latinos solamente tienen esto Angola Guinea Ecuatorial Guinea Bissau Francia claro si un modelo era pesado que si se ocurre